Jope, que os ponéis en medio y no lo veo. ¿Dónde está? Mira, aquí está el otro. Madre mía, me están volviendo loca. Estos peor que jugar al pilla-pilla. ¡Hola, amores! Bienvenidos al canal. Pues aquí estamos otro día más con el Dream Life Ballet. Bueno, a ver, en el último capítulo nos quedamos en que nos trajimos a Baiana y Maui. Pudimos traer la casita, pero no se la he construido porque no tengo dinerito. Ahí tengo a más pato. Pero no tengo dinerito. Así que, a ver, tengo 2.900, casi 3.000 y me hacían falta 5.000. Así que vamos a ir a conseguir cositas para vender y a ver si así nos lo podemos traer. Vamos a ir, mira, pero vamos a buscar, voy a buscar, a ver, a Merlin. Merlin, ¿dónde estás? ¿Dónde te has metido, chico? Bueno, hoy nos traeremos, están en el comedor. ¿Se querrá venir conmigo? A ver, vamos a ver. En el restaurante. Bueno, tenemos a muchos, muchos con estrellitas lilas. Y vamos a tener que ayudarlos porque si no, no avanza esto. Hay que ir ayudándolos y haciendo misoncitas chiquititas de las suyas para ir avanzando aquí en el valle. Aparte de traernos, abrir sitios de espinas y traernos a nuevos, también hay que ayudar a los que hay aquí. A ver, Merlin, que quiero que te vengas conmigo. A ver si puedo. Sí, sí, eso es bien. Mira, sí puedo. Vamos a quedar. Una idea espléndida. Será una buena oportunidad para enriquecer nuestros conocimientos. Venga, vente. Vámonos, Merlin. A ver, venga. Vamos a conseguir gemas. Que con las gemas nos da Goofy y nos da bastante dinerito. Porque a ver, piedras y eso. A ver. Pues también, todo lo que podamos pillar. A ver, las piedras luego sirven para hacer caminos. Para hacer caminitos y todo eso. Para luego ir construyendo y poniendo bonito el valle. Yo creo que ahora de momento, pues vamos a ir poniendo lo que... Pues eso. Las casas que vamos trayendo gente y eso. Luego también tenemos a Mickey. Que no sé. Lo de Minnie. Me tiene a mí preocupada. Ahí no, ahí no. Ostras, ¿ha salido algo? Pero si no he dado dónde tenía que dar. Bueno. Total, eso. Lo que os estaba diciendo. Que tengo yo lo de Minnie ahí clavadito una espinita. Porque me lo quiero traer. Y ya la hemos visto un par o tres de veces en forma de luz. Así como un fantasmilla. Y yo me la quiero traer. Quiero traerme a Minnie. Bueno. A ver, vamos a conseguir cositas. No sale gemas. Merlín. No me salen gemas. Ya empezamos. A ver, vente. Vamos al bosque de la valentía. Que aquí habían tres piedras. Las tenemos localizadas. Ahí mira los mapaches. A ver, espérate. Hoy tengo que coger fruta de aquí. Porque normalmente los animalitos. Les tienes que dar de comer lo que coges en sus sitios. O sea, donde viven. Aquí crecen esto. Que son como unas vallitas. Vamos a ver si nos podemos hacer amigas. Porque no lo he conseguido todavía. No he conseguido todavía hacerme amiga de ninguna de los mapaches de aquí. Son muy escurridizos. Y encima. Esto está lleno de árboles. Y no se ve nada. Se van. Claro, tú tienes que seguirlo dos o tres veces. Hasta que ya te dejan. Oh. Mira, mira, mira. Corre, 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 corre. Corre. Pero ¿por qué no lo cojo? No me fastidies. Estamos como tontos, tío. Tengo los bolsillos llenos. Es que eso me pasa por no mirar. Hay que mirar primero. Hay que mirar primero. Y si no vender. O dejarlo donde tengas que dejarlo. Vamos a ir a vender. Ay, madre. La quería. Me habían salido un montón de gemas de ahí. Mira el mapache. Mapache. A ver si. ¿Dónde te has metido? Mapache. Ven aquí. A ver si me hago amiga por lo menos de un mapache. Mapache. A ver, mapache. ¿Dónde estás la ardilla? ¿Dónde está el mapache? Aquí está el mapache. Oye, el dona. El dona está siempre que se cae por los suelos. ¿Dónde estás, mapache? Mapache. Ahora lo he perdido. ¿Lo he perdido? Lo he perdido. ¿Dónde está el mapache? Es que aquí cuesta mucho porque hay tantos árboles y yo no veo nada. A ver, vosotros lo veis. Yo no lo veo. Mapache. Aquí. Aquí hay otro. Pero este es otro, creo, ¿eh? Este es otro. A ver. Mapache. Venga, vamos a seguirlo. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde te has ido? Hasta aquí. Jope. Qué oscurridizo. Madre de Dios. A ver. Mapache. Me la estás liando, ¿eh? Mapache. ¿Dónde estás? Ah, mira, ahí estás otra vez. Que quieres ir para allí, pero no se puede. A ver, Merlín, un momento. Hijo, que el mapache no hay manera, ¿eh? A ver si es que a los mapaches nos hacen amigos tuyos. Este es otro. El de antes. Está allí el otro. Ah. Mapache. Jope, que os ponéis en medio y no lo veo. ¿Dónde está? Mira, aquí está el otro. Madre de mí me están volviendo loca. Esto es peor que jugar al pilla-pilla. A ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mira, ahí hay uno. Ahí está el mismo de antes. A ver, mapache, porfa. Déjame acercarme a ti. Que yo quiero ser tu amiga. Hay que ver. Que me cuesta un montón. A ver. Es que no. Es que tienes que estar. Ah. Y encima es que corren que se las pelan. Y tú no puedes correr, ¿sabes? O sea. A ver. Quita, 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 quita. Mapache, 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 mapache. Ah. ¿Por qué a mí? ¿Dónde se ha metido? ¿Se ha metido por aquí? No. ¿Dónde se ha ido? ¿Ves? Creo. Ah, sí. Míralo, está aquí. Ay, por favor. Pero bueno. A ver, las ardillas y los conejos. Corren mucho. Pero es que esto, madre mía. Que no hay manera. Que te quiero dar de comer. A ver si esto nos aventura, amigo. Mapache. ¿Dónde está? Allí está. Mira, correteando. Ah, míralo, está aquí. Tío, cuesta mucho, ¿eh? Yo no sé si voy a poder ser amiga tuya, ¿eh? Es que se va nada más que llego. ¿Cuántas veces tengo que acercarme? Mapache. Ay, mira, ya se está más quietito. A ver, vamos a ver. Quita, 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 quita. ¿Dónde se ha ido? ¿Se ha ido otra vez para acá? No. Jo, ya lo he perdido otra vez. Es que aquí cuesta mucho. Era el marrón, pero... Mira, lo está allí. Mapachito, bonito. ¿Veis que ya me deja que esté un poco más rato con él? Pero, madre mía, cuesta un montón este. Encima... A ver. Se ponen los dos juntos. Ea. Ven, no te vayas. Creo que lo voy a dejar porque estoy cazando aquí con el mapache. Y no hay manera. A ver si lo intentaré fuera de cámaras. Intentaré hacer mi amiga de uno de los mapaches. A ver. Vamos a vender a Goofy. Que iba a venderle... Que lo tengo topetado. Es que de verdad. Mira a Baiana. Baiana. Guapa. A ver si puedo tenerte a Mauri. A Maui. Maui. Se me ha metido en la cabeza lo de Mauri. No es Mauri. Es Maui. Ay. A ver. Vamos a vender. A ver, Goofy, cariño. Que te venda algo. A ver. Vamos a vender. Las piedras. Todas las piedras. La arena esta. Pues también, creo. Luego verás tu bomba a falta. El pescado que pesquemos en el capítulo anterior. A ver. Las lechugas te voy a vender. Porque tengo también sembradas. Carbón. También te voy a vender carbón. Las algas no. Porque las necesito para hacer... Las necesito para hacer... Las fibras esas que me pide Baiana. Así que vamos a vender esto. Sí. Y... Y voy a regalaros... A ver. Mira. A ti mismo te voy a regalar uno. Va. Y estamos en el ocho. Tengo algo que darte. A ver. Bueno. Algo para ti. Toma. Ahí estás. Ayuki. Me gusta. ¿Cómo te va? ¿Qué me cuentas sobre ti? ¿Sabes? La familia Goofy tiene una larga y distinguida historia. ¿En serio? Pero que muy en serio. Si quieres, podría contarte cosas de mi tío... El primo M Angelo Goof. Goof. El primo Warner Von Goof. O la tía Goof Elia. M Angelo Warner Von Goof. Todos los nombres son raros. La querida tía Goof Elia. Cuando viene de visita. Siempre trae su cocina con ella. Deberías probar su pollo tarpedo. Ay, torpedo. Su pollo tar... Torpedo. Acaba hasta con el estómago más duro. Garantizado. Pues así tiene que ser... La comida que hace. Madre mía. A ver. ¿Cómo llevamos los bolsillos? Bueno, pues ahora llevamos para coger y hemos vendido. ¿Qué tenemos que vender? A ver, vamos. Vamos. He perdido aquella que me han salido tantas gemas. De verdad. Qué lástima de mí. A ver, mira. Otra vez que esta ya ha crecido. Vamos a darle. Pim, pam. Pim, pam. Uy, mira. Esta van a salir gemas. Esa amarilla. Una gema amarilla. ¿Qué gema será? Esta no la hemos tenido. Se nos va a poner en el librito este porque no la teníamos. Creo. Si no recuerdo mal. A ver. Escucha, voy a pasar de los mapaches. ¿Eh? Porque de verdad que vaya tela que no me deja que lo... Que me haga amiguita de él. Ni uno ni el otro. Los dos ahí correteando. ¿Verdad? Paso de ti. ¡Hala! No quiero ser tu amiga ya. A ver. Aquí había una piedra de estas. Vamos a coger. Ahí está. Venga. Dame. Hemos subido con Merlín al 9. A ver qué nos da. En el 9 a un estampadito de un bujito. Qué mono. Y niveles solo hay hasta el 10 por lo que estoy viendo, ¿no? ¿O hay más? No tengo ni idea. Bueno. Ya iremos viendo si hay más. Por si llegas hasta el 10. Bueno, a ver. Son muchos también, ¿eh? También te digo. ¿Por qué no veas? Cada uno que traes te tienes que ir subiendo. Y te dan cositas. ¿Sabes? Cada uno de los suyos. A ver. ¿Esto por qué no me lo dejas coger? Ah, porque ya estaba ahí. A ver. Claro, de antes. Pero antes me ha dado un montón de gemas y las he perdido. Vamos a ir al lado de la... Esta casa tenemos que entrar a verla porque creo que es la casa de Christophe. Y dentro de... Espérate. Voy a entrar un momento. Voy a entrar un momento. Y así la vemos. No la hemos visto. ¡Ay, mini, mini! ¡Mini! Mira. Mira. Qué bonita. Ay, pobrecita. Es que es como... Yo qué sé. Algo raro. ¡Oh! A ver. Venga. Vamos a entrar. Sí, mira. Es la casa de Christophe. Y normalmente dentro de las casas... ¿Ves? Está Christophe aquí. Dentro de las casas normalmente... Hay cosi. Mira, ¿ves? Aquí hay un baúl. A ver. Hay que entrar en las casas porque tienen cositas. Vamos a ver qué nos han dado. A ver, la gema esta es un topacio. Pues no lo teníamos. Ahora ya lo tenemos. Usar. A ver. Ah, mira. Un jersey de invierno. Bueno, pues es mono. A ver. Mira, aquí hay algo también. Seguro que es el diario de la gobernanta. Ah, sí. Vamos a recogerlo. A ver qué nos dice. Este castillo es donde vive Elsa. Oh. No, espera. No es así. Solo su hermana vive allí. An. Annie. Angela. ¿Por qué no puedo recordar su nombre? Hombre. Ah. Bueno, pues eso. Otro recuerdo del diario de la gobernanta. O gobernante. Como queráis decirle. A ver, Christoph. ¿Tienes algo más aquí en tu casa? A tu casa, no vayas. Bueno, tu casa. Dice que es la casa de... Estás de Ocupa, Christoph. Dice que es la casa de Anna. La hermana de Elsa. Bueno, vamos a ver fuera. A ver. Vamos. Vamos a sacar el pico. Porque vamos a estar cavando piedras. Vamos abajo a la playa. Que también hay. A ver si pillamos bastante. Y conseguimos traer a Maui. Y luego hacemos alguna otra cosita. A ver. Esto no tiene... No tiene... Tenía arena, ¿no? Solo. Sí, arena. Pero no sé si cogerla. Porque yo creo que eso me servirá luego... Bueno, ya la he cogido. Luego me servirá para algo. Y el pato Donald me tiene intrigada. ¿Qué quedará? A ver, piedras negras. Rocas negras, por favor. Necesito rocas negras. Aquí creo que había alguna. Creo. Pues no estoy... Ah, sí, mira ahí. ¿Ves? Aquí detrás. Si puedo pasar por aquí. Sí. A ver si me saca algo. Uy, estoy ya casi sin energía. Voy a comer un plato de estos que me hice. Uno de estos. Comer. Toma, ya ves que sale doradito. Cuando comes comida hecha, te sale... Te da mucha más energía. Depende de las estrellas. De las que sea la comida. A ver, que lo coja todo. Ahí. No, me he dejado algo ahí. ¿Ves? Me lo habrá tirado a merden ahora y no me lo dejaba. Eso, que cuando comes comida, según las estrellas, te recarga más o menos, pero... O sea, te carga el doradito ese que te dura un montón. Por eso... Por eso... Mira, aquí hay una. Por eso es bueno llevar comida hecha. Yo como hice sin querer que estuvimos ahí a ver que salía para Maui. Pues eso. Tenía ahí. Mira. Ahí está. Y creo que no hay más. A ver, aquí hay alguna más. No, aquí ya no hay más. Vamos para arriba. Creo que... No, aquí no hay más. Creo que... Vamos allá de arriba. ¿Qué tengo? A ver. Todavía puedo llenarme los bolsillos. Y la arena me da mi rollo porque no sé si esas cosas azules también crecerán. Como pasa con las piedras. Que las piedras crecen. Y podré sacar más veces arena porque a lo mejor me lo piden para algo. Mira, ahí tengo una moneda. Me la habré dejado de algún sitio que he dado antes. A ver, las espinas también dan monedas. Vamos a ir quitando también espinas que seguro que hay. A ver. Venga. Que no sacan nada más que piedras. Venga. Ahí hay gemita buena. A ver. Si vemos... De estas... Es que estas solo me van a dar piedras. ¿Ves? Solo da piedras. A ver. También las puedo vender, pero... Las piedras eso que decía que... Sirve para hacer los caminitos de piedra como los que hay en la plaza. Y hay que tener siempre. Yo tengo en la casa guardadas por eso, ¿eh? Algún día también haremos un poquito de decoración. Hay una misión que tengo que poner 10 muebles en cada zona. O sea, 10 muebles aquí en la Pacífica, 10 muebles en la plaza... No, en la plaza creo que no. Aquí en la Pacífica, en la playa y en el... ¿Cómo se llama? Y en el bosque de la valentía también. Tengo que ponerlos también. Si es que se me acumula la faena. Se acumula, se acumula. A ver. ¿Me has tirado algo o no, Merlin? Mira, ves aquí en la gema. A ver cómo va el rollo. A ver. Vamos a ir a vender. Hoy aquí. Vamos a ir a vender ahora. Porque... No me parece que me pasa como antes. Que me salen 500.000. Y no las puedo pillar porque tengo los bolsillos petados. Y no puede ser. A ver. Vamos aquí que tenemos un puestecito. Ay, McDonald's. ¿Qué quedará, McDonald's? Ahora después te hablo contigo. Y también con Mickey. Yo no sé si me va a dar tiempo a mucho hoy. Espero que sí. Vamos a comprar. No, vender. A ver. Vamos a darte esta. Las piedras. Ahí. Todas las piedras. Los hierros que tengo en mi casa guardado. Esto también. Esto también. Yo creo... A ver si nos da... Con las gemas. Normalmente te da bastante. Pero... No sé. Mira, ya. Llevamos 2.000. Yo creo que ya sí. Yo creo que ya vamos a tener de sobra. A ver. Sí. 5.653. Yo creo... Gracias, Goofy. Majete. Yo creo que ya nos da. Vamos a ir a ver. Vamos. A ver si... Uy, mira. Me he dejado... Me he dejado aquí una gema. Ay. A ver. Vamos a ir. Que yo creo que ya me daba. Creo que costaban 5.000. Que no veas. Es más cara que la de vallana. Y... A ver si... Si nos traemos a Maui y hacemos alguna cosita más. A ver. Vamos a ver. Aquí. Maui vivió mucho tiempo en malas condiciones. Pero no escatimes en gastos para su hogar en el valle. Vale. Sí. 5.000. Sí. Vale. Es un buen lugar para Maui. Seguro que le gusta. Ah. Pero es como una islote. Es como un islote. Ahora ya tenemos aquí a Maui. Vamos a hacer otra vez una foto. Maui, ponte para hacer la foto, chico. A ver, espérate. Eh... A ver si sale una pose chuli. A ver. Espera, espera. A ver. Vamos a hacer otra. Ay. Venga, esa. Esa está chula. Venga. Maui, que ya tienes casita. Pepeazo de tío, ¿sabes? Maui, ven, ven. No te vayas. Otro como vayan a que le... ¡Ah! ¿Qué he hecho? Ven aquí. Ah, que le he dado al pozo. Vale. Es un valle. No era una broma tuya. Creo que te encantará. Por fin, alguien genial. A lo mejor puedes enseñarme a cambiar de forma. Uy, me voy a decir eso. A lo mejor puedes enseñarme. ¿Te imaginas? No creo. Pero si encuentras tu propio anzuelo mágico, entonces hablaremos. Ay, madre. ¿Te imaginas que podemos cambiar de forma? Sería guapo. Eh... Pues nada. Ya tenemos a Maui aquí. Así que voy a buscar a Donald. Que... A ver. Vamos a buscarlo aquí. Espera. Primero vamos a recoger todo esto. A ver. Pim, pam, pum. Y también de aquí abajo, de la amistad, tenemos claro, las fotos. Y de la aldea, porque hemos hecho las casas. Vale. Ve, ya tenemos tres mil, casi cuatro mil otra vez. O sea que ya mismo podremos hacer otra misión. Guay. Pero mientras... Mira las constelaciones. ¿Habéis visto las constelaciones? Es que es súper bonito. Mira. Se ven las constelaciones en el cielo. Son súper chulas. Y las estrellitas. Mola un montón. Son súper chulis. A ver, así. Así. Me deja. Bueno. Se ve muy bonito. Esto es muy bonito. A ver. Vamos a buscar al Donald. Hemos dicho, espérate. Que yo iba a mirarlo aquí. Porque si no... A ver dónde se ha metido. Mira. Donald está aquí. ¿Ves? Y tiene la estrellita lila. O sea, es el que nos necesita. A ver. Donald. Ahí. Venga. Vamos. A ver qué quiere Donald. Que está tan furrufuñado. Tan enfadado. Está siempre queso al suelo con unas rabietas. Ay, Donald. A ver, bonito. Vamos a hablar. No me deja hablar. A ver. Ahí. Hablar. ¿Cuál es la gran idea? Mira mi barco. Es una ruina. Ay, qué suyo el barco. Por eso está tan enfadado. Míralo. Qué cara. A ver. ¿Cómo puedo ayudar? Uh. Estoy retrocediendo muy despacito. No, no, no. ¿Cómo puedo ayudar? Por fin. Ya era hora de que alguien se preocupase por mis problemas. Fui al bosque para proteger el orbe de la valentía. Y nadie se acordó de cuidar mi casa. Hay que ver. ¿Cómo te sentirías si te pasase a ti? Pues muy mal, muy mal, Donald. Muy mal. Lo han hecho muy mal. Te tendrían que haber cuidado tu casita. Qué lástima. Me enfadaría bastante. Estaría muy triste. Me daría igual. Estaría triste. ¿Triste? No estoy triste. Estoy muy enfadado. ¿Dónde se supone que voy a vivir ahora? Ay, qué lástima. Podemos arreglar la casa barco. ¿Hay alguien a quien puedas pedir ayuda? Podemos ayudar. Podemos ayudar. A ver. Suspiro. A lo mejor. Pero no con las herramientas que tengo. Necesito cosas mejores. Ey. A lo mejor mi tío Gilito puede ayudar. Bueno, tu tío Gilito, si no es con pasta, con dinerito del bueno, no ayuda. ¿Eh, Donald? Que lo sepas. Es tan rico que tiene un ejemplar de todo. Deberíamos pedirle ayuda. Vale. Iré a hablar con tu tío Gilito. E intentaré conseguirte herramientas. Pues venga, va. A ver si le ponemos su casita guay. Vamos a hablar con su tío. ¿Su tío estará en la tienda o dónde estará el tío Gilito? Supongo que estará en la tienda. No, míralo. Mira dónde está. Gilito le tiene en la tienda abandonada. Te van a robar, chacho. A ver. Espérate. Espérate a hablar. Laurita, ¿tienes cara de ir a pedirme un favor? Pues sí, un poco. Espérate a ver. No es para mí. Es para Donald. Necesitas ayuda para arreglar su casa. Necesita ayuda para arreglar su casa. Ah, sí que es... Así que es holgazán de mi sobrino el que quiera ayuda. ¿Eh? Y conociendo a Donald, seguro que la quiere gratis. ¿Por qué iba yo a perder dinero en esta empresa? Porque es de tu familia, Gilito, hijo. Porque está muy enfadado. Porque no dejaré de molestarte hasta que lo hagas. Porque es de tu familia. Va, será de mi familia. Pero me trata como si fuera su hucha. Aunque es verdad que hizo algo bueno para ayudar al baile. De acuerdo. Te daré algo para ayudar a Donald. Toma. Uy, que me das, que me das, que me das. ¿Qué me ha dado? ¿Esto qué es? Los planos de la casa de Donald. Los necesitarás para arreglarla. ¿Vale? Y eso no es todo. También necesitarás un kit de reparación de barcos. ¿Cuánto me vas a hacer pagar por uno de esos, Gilito? Oh, no tengo algo así a mano. No sería rentable. Puedes fabricar uno si consigues madera blanda, madera dura, cuerda y lingotes de hierro. Toma ya. ¿Ves que va bien guardar las cosas que tengo yo en casa cositas? A ver. Pues vamos a ver. 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 ¿Qué necesito de cava? A ver. Necesito... Bueno, esto es lo de los muebles. Esto es la padera. No, no, no. Aquí. Vale. ¿Me ha dicho? Vale, mira. La madera la tengo. Lingotes de hierro tengo que hacer. Y la cuerda también. Vale. ¿Y qué tengo yo en los bolsillos? No tengo de nada. Guay. Venga, vamos. Vamos a casa que tengo para hacer lo que me hace falta. A ver. A ver. Cuerda es esto, creo. A ver. Vamos a recoger. Cuerda. Recoger. La vallana también quería de eso, ¿no? ¿Eso es cuerda o qué es? A ver, espérate. Espérate que yo mire bien porque me lío. A ver. No, no es cuerda. Es para hacer la cuerda, pero creo que aquí no sé si se veía. A ver, fabricación. Sí, aquí. Vale. Es fibra lo que tengo. La cuerda, ¿con qué se hace? Con ocho fibras. Vale. Ocho fibras. Y yo tengo... Uy, tengo un montón. ¿Cómo tengo tantas? Pues sí que hice. Bueno, vale. Entonces, tengo para hacer la cuerda. Y me faltaría lo del hierro que tenía yo por aquí, ¿no? Ah, no. En el baúl. Espérate. En el baúl. Tenía yo para hacer hierro. O sea, para hacer hierro. Bueno, para hacer los lingotes de hierro. Vamos a cogerlos. Transferir. Voy a transferir los tomates que tengo ahí. A ver. Transferir. ¿Y algo más? No. Ah, espérate. La madera. Te voy a cogerla. Espérate. ¿Cuánta madera era? Decada. No sé. Igual me la llevo. Madera de la dura esa. Tengo ocho. ¿Y cuántas me pide? A ver. Déjame mirar. Misiones. Misiones. No, la tengo toda, ¿vale? Sí. La madera sí. Me falta hacer las cuerdas y los lingotes. Dos lingotes de hierro. Y lo otro. Venga. Vamos a fabricar eso. Tengo el postecito este aquí. A ver. La cuerda y los lingotes. Venga. Lingotes eran dos. Fabricar. Y la cuerda no me acuerdo cuántas. Espérate que lo miro. A ver. A ver. Cuatro cuerdas. Vale. Cuatro cuerdas. Vamos a hacer las cuatro cuerdas. Ahí. Aquí no. Aquí. Cuerdas. Dos, tres, cuatro cuerdas. Ahí está. Listo. Pues ya lo tengo todo. Voy a hablar con quien con Gilito. Kit de reparación. A ver. Fabrica esto. Un kit en un puesto. Ah. Pues Jolines. Haberlo dicho antes. A ver. Ahora lo hago otra vez. Vamos a fabricarlo. A ver. Aquí estás. Un kit. Ya está fabricado. Y ahora ya. A ver qué me sale. Llévale esto a Donald. Vale. Vamos a llevárselo. Donald está ahí en la rampa enfadado. A ver. Donald. Venga. No te enfades. Que ya te vamos a arreglar la casita. A ver. Chiquito. Tom. Mira qué contento se ha puesto. Qué mono es. Oh. Vaya. Tenemos todas las herramientas. Ahora solo necesitamos a alguien que arregle. El barco. Ostras. No puedes hacerlo tú. Vamos a decirle eso. De ninguna manera. Se me da genial casi todo. Pero cada vez que tengo un martillo en la mano. Acabo golpeando más. A menudo mi pulgar que los clavos. Puede que si vamos a la señal que hay enfrente de mi casa. Mi tío Gilito lo arregle. No. Tu tío lo arreglado. Pero con dinero. ¿Quieres pedirle otro favor a tu tío? Una idea maravillosa. Construcciones Magpato al rescate. Uy. El señor Magpato acertó contigo. Sí. Que no para de pedir. Este. Venga. Me parece bien. Venga. Vamos a la señal frente a mi casa. Venga. Vamos Donald. Vamos que te arreglen la casita. Que quiero ver tu casa como es. Así que el barquito ese es el de Donald. Y yo sin saber. Yo decía. Ese barco ahí. ¿De qué será? ¿De qué será? Pues ala. Era la casita de Donald. Vaya. Vaya. Pues venga. Vamos. A ver si se la arreglamos. Aquí. Venga. Pero no me costará dinero. ¿No? Mi sobrino quiere que le arregle la casa gratis. ¿Qué será lo siguiente? ¿También quiere que viva en ella en su lugar? ¿Vivir allí? ¿Quieres decir que compartirías vivienda con Donald? Puede ser divertido. O puede ser un desastre. No digas ridiculeces. ¿Dónde iba a guardar mis tesoros? En una casa barco tan pequeña. Pues es verdad. No te cabe. Se hundiría el barco. Suspiro. De acuerdo. Repararé la casa para Donald. Pero después de esto. No le daré ni un penique. Vale. Y Donald y tú. Os tendréis que ocupar del desorden que hay dentro. Uuuh. Que la tiene desordenada. Es una verdadera catástrofe. Ostras. Yo no tengo un servicio de limpieza. No. De momento. Aunque puede ser negocio rentable. Pues sí, sí. Claro. No lo vas a inventar tú. De acuerdo. Ayudaré a Donald a limpiar el interior. Gracias. Es Magpato. Ay que ya tiene su casa. Vamos a ver su casita. ¿Y ahora qué? Tenemos que entrar a limpiar. A ver. Madre mía. ¿Cómo está la casa? Donald. Madre mía. ¿Y cómo arreglamos esto? Habrá que hablar con él. ¿No? Digo yo. A ver. Espérate. Espérate. Sí, sí. Sigue a Donald hasta su casa. O sea. Hola. Ya te he seguido. Y no estás dentro. ¿Esto qué es? Merlin. Merlin. ¿Qué estás bailando? La madre que te parió. Ay, 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 ay. Míralo. A ver, Donald. ¿Dónde está Donald? Donald. Pero no te me vayas. Que tengo que ir contigo a la casa. De verdad. Ay. Se me escapan por todos lados. A ver. ¿Dónde está Donald? Pero ¿cómo se puede ir tan rápido? Donald. No te muevas tanto. No te muevas. Venga, vamos a Donald. De verdad. Mira que hay. Hay sitio aquí para correr. Y Donald se pira para arriba. Donald. A ver. No te vayas. Vamos a limpiar tu casa. Que al final va a tener tu tío razón. Y eres un desastre. A ver. Oh. Se está haciendo tarde. Sí, sí. Pero escúchame una cosa. No, no. Espérate. A ver. Vamos a hablar. Lo conseguiste. ¿Y ahora qué? Mi casa está arreglada. Venga, vamos adentro. Venga, vamos adentro. ¿Vamos? Pero vamos adentro. No te pides. A ver. Ah, bueno. Tendré que quedar con él, ¿no? Espérate. Espérate. A ver. Vamos a... Vamos a ver tu casa. Uy. Ya está limpia. Cuando hemos entrado antes estaba hecho un desastre. A ver. Vamos a recoger. Venga. Vamos a limpiar. O cuando yo he venido antes estaba todo... ¿Habrá sido que he entrado antes de que lo arreglara el tío? No, no. Lo había arreglado ya. Y todo esto que estoy cogiendo, ¿para qué es? Todas estas cosas. A ver. Vamos a abrir el baúl. A ver qué hay. A ver qué rompita nos da. El tope este que me dio ballana es súper mono, ¿eh? Me encanta. Me lo he puesto hoy porque me encanta. A ver qué es. Ay, unos shorts así, chulos. En plan... Deportivo. Están guapos. Bueno, a ver. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más hay que limpiar? O está ya todo limpio. Erlin, tú revisa bien. Ah, mira. Aquí hay algo. Un libro. Hay un libro en el suelo. A ver. El libro nos sale... Con el puntito este. A ver. Libro de Donald. Encontraste esto en la casa de Donald. Es una historia de aventuras con un pato elegante como protagonista. Pues habrá que darse la Donald, seguramente. A ver. Y Donald, ¿dónde estás? Ah, se ha hackeado de limpiar el tío, ¿sabes? Se habrá quedado fuera. A ver, vamos. A ver. Pero, ¿por qué ha aparecido aquí? ¿Qué ha aparecido donde me he ido antes? Y no estoy en la casa. Donald, ¿dónde estás? A ver, vamos a ver. Donald. ¿Dónde está Donald? Está aquí. Madre mía, Donald. De verdad. Me tienes hoy loca perdía. Amo. Amo a buscarte y te damos el libro ese, creo yo. A ver, ¿qué está por aquí? Míralo, míralo. Donald, quieto, parado ahí. Dar. Ah, le tengo que dar todo. Todo lo que había adentro por ahí tirado. El libro y todo. Ala, ala. Gracias por ayudarme. Eres una gran amiga. Y cuando descubra quién ha creado todo este desorden, voy a cantarle las 40. Espera. ¿Qué es este cacharro? Creo que es una cápsula del tiempo. ¿De verdad? A mí solo me parece un bote de lo más curioso. Ey, hay algo escrito a un lado. Es mi letra. Cápsula del tiempo, propiedad de pato Donald. No, si no eres el pato Donald, no la abras. Y ey, tú eres el pato Donald, venga, ábrela. Esa, esa. ¿Qué ganas tengo de ver lo que hay dentro? No puedo desenroscarla. Venga, inténtalo tú. A ver, dame. A ver, vamos a abrirla. Pero yo no soy pato Donald. Voy a usar. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Ah, uno de los recuerdos. Bueno, pues ahí se ve como unos planos de algo y ya. ¿Qué será? ¿Qué será? Donald, pero no te enfades ya más. Chicos, que ya te hemos arreglado la casa. Te la he limpiado. ¿Qué más quieres, muchacho? Ay, ay, ay. Entonces, ¿ya hemos hecho esa? Vamos a ver. ¿Ya hemos hecho la del Donald? No, todavía quedan más cosas. A ver. Habla con Donald de la cápsula. Ah, vale. Tengo que hablar con él. Donald, no te me vayas. Ya se me ha ido. Donald. Oh, Donald, espérate. Chacho, espérame. Hablar. Oh, ahora lo recuerdo. Antes del olvido, me encargaba de toda la planificación de la aldea. Siempre tenía un montón de proyectos especiales de supergenio. Se te daría de maravilla. Tienes una gran imaginación. ¿Eh? Sin ánimo de ofender. Pero eso me resulta bastante sorprendente. Y no me tiene que saber qué nos dice. Se espadará. Es que es un rabioso. A ver, vamos a decirselo. Eres un poco impulsivo. No creo que la organización sea tu punto fuerte. Ey, tengo grandes ideas. Lo que pasa es que a veces necesito ayuda para ejecutarlas. Antes del olvido, estaba planeando algo grande, algo enorme, algo magnífico. Pero entonces las espinas de la noche empezaron a aparecer por todas partes. Y lo olvidé todo. Escondí todo lo que necesitaba para realizar mis ideas en la cápsula del tiempo por toda la aldea. Pero ahora no recuerdo dónde las escondí o que estaba intentando construir. Tengo que encontrar más. Tengo que encontrar más. Gracias por toda tu ayuda, Laurita. No hay de qué, Donald. Pero no te enfades tanto la próxima vez que se le vamos a decir. Tienes razón. Intentaré controlar mi temperamento. Sí, ahora sí. Y hemos subido el nivel 2 con él. ¡Ay, qué mochila más cuqui! ¡Qué mona! Es súper ideal. Me encanta esa mochila. Es como la que llevo, pero en azul. A ver, Donald. ¿Qué te vienes a hacer conmigo tú? Es que no recuerdo qué le puse a los demás ahora. Me voy a poner... Cavar. Venga, continuar. Vale, completada. La mochila de Minnie. ¿Ves que llevo la oscura? Creo que es la de Mickey. Y la otra es la de Minnie. A ver, Donald. Ya te has vuelto a caer. Chacho, me has dicho que te ibas a controlar el temperamento. Esto no es controlarse. ¡Mini, Minnie, Minnie! ¡Mírala! Ahí está, ahí, está ahí. Ay, cada vez que la veo un mocio oro. Ya se ha ido. Mira la moneda de antes. Vamos a ver con... Yo no sé Mickey, pero se ha quedado ahí la cosa. A ver, Mickey. No tengo ninguna de él. Y tampoco tiene nada. O sea, no sé si es que hay que ir... A ver, aquí, aquí, aquí. ¿Qué hay que hacer? Mickey Mouse nivel 6. ¡Buah! Hay que subirlo al nivel 6. Bueno, a ver, vamos a ver. Luego tenemos esto. Guarida, dulce Guarida. Consigue papel. ¡Ostras! Esto es verdad. Lo del papel de la Úrsula. Pues a ver, vamos a ver si nos metemos en las casas. Vamos a meternos en las casas y nos encontramos papel. Y se lo llevamos a la Úrsula. A ver qué quiere hacer con el papel esta mujer. Mickey, cariño. Yo quiero que tú seas... Mira, mira. Ven aquí, bro. Que así subimos esto contigo. Vamos a quedar. Y ya haremos algo. Está en el 5. O sea, que me quedan un poquito. Pues venga. Vamos a andar en tu casa. Adoro la casa de Mickey. Es súper bonita. Mickey, ¿tienes papel? Mira aquí. Eso es un bloc de papel de notas, ¿no? O algo. Vamos a ver. A ver. Sí. Me sale aquí papel. Vale. Pues guay. Que es súper bonita la casa de Mickey. Súper cookie. Me encanta. Es que sale algo brillito. A ver. Interaccionar. ¡Uh! Nos ha salido un libro. A ver. Vamos a ver qué tiene el libro. Usar. No sé qué será. A ver. Colección. Ah, mira. De fabricación puede que sea. No, la cuerda que nos ha salido antes. Y de conjuntos de ropa. No. Eso es lo que nos ha tocado antes también. Que nos ha salido ropa. C. No. Pues no sé el libro de qué es. Mickey. ¿De qué es el libro? Vamos, vente. A ver. Mickey. Mira. ¿Sabes qué vamos a hacer? Casi me subí a la amistad contigo. Voy a recoger todo esto. Me lo voy a llevar para casa después. Y voy a coger semillas. Y las vamos a plantar. Pero. Estábamos haciendo lo del papel. Es que me lío, eh. De verdad. A ver. Es que quiero traerme a Minnie. Es tan mona. La quiero ver. Me hace mucha ilusión. Espérate. A ver. Uy. Me está estirando de todo, Mickey. A ver. Os echadme. Ahí estás. Ahora tengo el huerto vacío. A ver. A ver. En verdad. Ahora tengo un huerto muy chiquito. Y yo supongo que cuando. Tengamos que ir haciendo muchas recetas. O lo que sea. Pues. Ahora aquí no llevo semillas. ¿No? No. Vamos a por el papel. Luego planto. A ver. Es que era por subir un poco la vista con Mickey. Imagina. No me hace falta ahora nada de lo que he cogido. Vamos a la casa de Goofy. A ver si tiene papel. ¿Tendrá papelito Goofy? A ver. Vamos. A ver. Mira. Ahí tiene. Ala. Para mí. Y no hay nada más que coger. ¿No? Por aquí. No. Porque ya cogí su. La de Mickey. Es que creo que no había entrado yo todavía. Creo que no. Vamos. Antes entré yo en la de Christoph. Y no tenía nada. Vamos a ir a la de Merlin. A ver si Merlin tiene. Ya que estamos aquí al lado. A ver si él tiene. A ver. Tiene sí. Ahí tiene. Y también. Es que. En las casas. Mira. Interaccionar. Libro seguro. Interaccionar. Ahí. Ah. Pues no miras de la gobernante. A ver. ¿Qué será? ¿Qué nos dirá? El tiempo se acaba. Haga lo que haga. Debo proteger. Merlin sabrá. Cómo. Pues eso. Que lo que yo os digo. Que ni idea. No sé si luego correlativamente. Pues sabremos algo. Ni idea. Eso me tiene muy despistada. Lo de la gobernante. La verdad. A ver. Miki. Que te atropello. Ya tenemos los tres papeles. ¿No? Eran tres. ¿Verdad? Creo que sí. Vamos a mirarlo. A ver. Aquí. Misiones. Sí. Llevar el papel a Ursula. Pues venga. Miki. Acompáñame. Que me da miedo ir sola. Hola. Goofy. Me da miedo ir sola a la casa de Ursula. Así que te llevo conmigo. A ver. Ursulita. Vamos a hablar. Bien hecho. Pececillo. Ahora. Pórtate bien y hazme un kit de tinta y pergamino mágico. Me gusta tenerlos a mano para hacer tratos rápidos. Ah. Y deben tener un toque de magia del valle. Uy, 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 uy. Usa el papel que encontraste. Consigue unos cuantos fragmentos de sueño. Y extrae tinta morada de flores. Para obtener los ingredientes perfectos. Hace falta destrozar algunas cosas bonitas. Uy, 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 uy. Escúchame. A ver. Claro que de Dreams también. De verdad. Bueno. Fragmentos. Que son las piedrecitas de esas lilas. Vamos a ver. Necesitamos. Tres fragmentos más de sueño. Porque tengo tres. Pigmento morado. ¿Y cómo fabrico yo el pigmento morado? Bueno, ahora lo miro. ¿Y vial vacío? A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a ver. Mickey 20. ¿Y era por aquí? Sí. A ver, vamos. Vamos un momento al puestecillo. Porque seguramente saldrá que necesitamos para hacer cada cosa. Porque, bueno, en los Dreamlights, Dreamlights, esos, los fragmentos de sueño. Necesito espinas o escarbar, escarbar en la tierra también. A ver, aquí. Vamos a ver. ¿Qué es lo que necesito? A ver. ¿Qué es lo que necesito? ¿Qué es lo que necesito? Necesito campanilla, rastrera, morada. Y campanilla, trepadora, morada. O sea, las dos campanillas. A ver, vamos a buscarlas. Yo creo que habían aquí, de las dos, tanto aquí como abajo, creo. Mira, allí hay morada. Y también, espérate. Ah, tengo los bolsillos llenos. ¿Otra vez? Ostras, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué hago? Voy a dejar. A ver. Voy a vender algo abajo. Y dejar algo. Es que me tengo que agrandar los bolsillos. A ver, aquí no. Pero no sé si voy a tener dinero. No, no tengo. A ver, ampliar. Ampliar cuánto me cuesta. Ah, pues sí. Ah, no. No lo pone. Ah, cinco. Madre mía, cinco mil. No tengo. Jopetas. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a vender. Es que debería de ir ampliando porque ya necesito huecos, ¿sabes? A ver. Te voy a vender, Goofy. Te voy a vender la gemita esta. Te voy a vender el hierro. Te voy a vender la arena. Te voy a vender esto también. No, la fruta, la verdura. Eso, ¿no? Que luego me hace falta y no tengo. A ver, las algas, como ya tengo todas las fibras, no me hacen falta. ¿Qué más te vendo? El trozo de tierra. Y eso, va. Vale. Ya está. A ver. Vamos a por las campanillas. Yo creo que las terreras están en un lado y las trepadoras están en el otro. Aquí había, ¿verdad? Aquí. Vale. Ahora, aquí no. Ahora, voy a coger la palita y vamos a sacar, a ver si hay simlight de estos fragmentos. No, son de los negros. A ver, vamos a ver si encontramos más florecitas. Mira, ya hay otra. Aquí. A ver si vemos más. Porque las dos que he cogido. Mira, vamos a quitar esto que a ver si salen fragmentos. No, ha salido moneda. Mira, aquí hay otra. Lo que no sé si estoy cogiendo las... A ver. Vale, he cogido tres de la rastrera. Rastrera. Y ahora necesito la trepadora. La trepadora. Supongo yo que estará abajo. Voy a mirarlo. Porque luego me pasa lo que me pasa siempre. Mira, aquí hay fragmentos. Que creo que ya los tengo. Vamos a mirarlo. No, tú no. Oh, me lío. Colecciones. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Recolección. A ver. La campanilla morada. Trepadora. Está en la pacífica. Vale, abajo. En la plaza están las... La... La otra. Ahí está. La trepadora. Hasta aquí. Mira, aquí hay. Aquí hay. Una. Dos. Y allí. Me parece que he visto otra. Sí. Y tres. Vale, pues venga. Vamos a hacer la tinta. A ver. Uh, qué mareo. Por ahí no puedo tirar. Por aquí. Ah, mira. Aquí tengo un puestecillo. Pues hala. Lo voy a hacer aquí. A ver. Pigmento. No me deja todavía. Ah, que son cuatro de cada. Tócate la nariz. A ver. No eran tres. Bueno. Voy a buscar una más de cada y ya. De verdad, de verdad, de verdad. A ver. Por allí habían un montón. ¿Dónde he cogido? A ver si había otra más. No sé yo, eh. Ahora me vamos a quitar esto. Fuchi, fuchi. A ver. Aquí. A ver, cogiendo flores. A Mickey también. Porque es como recolectar igual, eh. O sea, también le sube. A ver si consigo que suba para hacerlo de mini. Oye, no encuentro más campanillas moradas. Siempre me pasa lo mismo. Cuando busco algo, no lo veo. Luego no lo busco y lo veo por todos lados. ¿No os pasa a vosotros? Si te pones a buscar algo, no encuentras. Mira, aquí hay una. Venga. Mira, aquí habían un montón. Y ahora vamos arriba a ver si hay otra más de esas lilas. Que necesitábamos una más. Una más lila. Esas son azules. A ver, nos está diluviando. Estamos con mal tiempo. A ver. Vamos a ver si por aquí hay. Que a veces por detrás de las casas. Se esconden, eh. A ver. Ya que estamos, quitamos esto. A ver. Mira, aquí hay una. ¿Ves cómo están escondidas? A ver. Pues venga, vamos a hacer la tinta esa. Claro que estamos aquí al lado de mi casa. Mira, había una aquí al lado de mi casa. Justo. Es que de verdad. Ahí no vas a hacer nada. Aquí. A ver, ahora si nos sale. Venga. Vamos a hacer. Una, ¿no? Pues venga, una. A ver, ¿qué necesitamos para lo otro? Vía el vacío. ¿Qué necesito? ¿Vidrio? ¿Y de dónde salgo yo el vidrio? Ah, que tengo que hacerlo. Espérate. Sal. A ver. El vidrio. ¿Con qué se hace el vidrio? Con arena. Tócate la nariz. ¿Ves cómo me iba a hacer falta? Y yo la he vendido. Arena y carbón. A ver. Es que siempre me pasa lo mismo. La he vendido. La he vendido. Pues ahora a ver si hay cosas de esas azules. Para sacar. Yo supongo que eso crecerá, ¿no? Porque si necesitas materiales. O sea, normalmente cuando necesitas materiales para hacer cosas, te van saliendo. Por la pradera, por la plaza, por todos lados. Y las piedras, las rocas y eso. Para que tú puedas ir sacando. Si no. Pues no están, ¿eh? Las que he quitado no están. Creo. No, no. Ostras. Pues me parece a mí. Que la he lidado un poco parda, ¿eh? Porque si no tengo arena, ya me dirás tú a mí. Es que. Claro. Tú coges la arena y dices ideal para hacer castillos de arena. Pero no te dice que sirve para. Para hacer cristal. ¿Eso qué es? ¿Qué es? ¿Un calcetín? ¿En serio? ¿Es un calcetín? El misterio de los calcetines robados. ¡Ay! Es de Donald. Bueno, pues a ver. No. No. Verás tú. No voy a poder hacer. No voy a poder hacer lo que me pide Úrsula. Si no tengo para sacar cosas de esas. Y de aquí no puedo sacar. De las grandes. No me deja. A ver. No puedo. A ver. Si en la otra playa no las he quitado todas. Madre mía. La que he liado. Me parece a mí que la he liado parda. Me parece que la he liado parda. ¿Estos son cosas de novatos? Claro. Tú no sabes. No sabes. Pues lo vendes. Bueno, pues ya sacaré más. Pues no. No sacas más. Oye. No vale coger tierra de la playa. No se puede coger. Es arena igual. De verdad. De verdad. Qué manera de complicarse la vida. A ver. Aquí hay o no hay. Yo creo que me las he cargado todas. Mira. Ahí. 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 Verás. A ver. Venga. Dale. Venga. Menos mal que aquí hay. Y ya no la pienso vender. No sé cuánta me hacía falta. Pero. Mi madre. Mira las chicas pequitinas. Me quedan. No. Las he vendido también. Bueno. Venga. Vamos a. Hacer eso. Lo del cristal. Y con el cristal. Hacemos lo otro. Ay. Por favor. El vial vacío. ¿No era? Sí. Ah. Sí. Claro. Donde se hacen. El vial ese será. Donde se hacen las pócimas. Y todo eso. ¿No? La bruja esta. Vamos aquí. Que estamos cerca. A ver. Vamos a ver. Usar. Vamos a hacer. A ver. ¿Cuántos cristales necesito? Tres. Tres. Pues a ver. ¿Cuántos vidrios puedo hacer? Solo tengo para uno. Solo tengo para uno. A ver. Fabricar. Porque no lo puedo comprar. ¿No? Solo tengo para uno. Chicos. Pues no sé. Y no sé si había más bolitas de esas abajo. Es que no veas. Lo he vendido todo. Ya me vale. Es que esto. A ver. Deberían de avisar. Oye. Mira. Esto lo vendrás. Ay. Mira. Mini. Que está ahí otra vez. Mini. Puedes hablar. Ay. No se ha ido ya. Miki. Estaba Mini. ¿La has visto? Estaba Mini. Tío. A ver si te la quieres traer ya de una vez. Que yo la quiero. Pobresita. A ver. Pues me parece que vamos a tener que desistir de lo de Úrsula. Porque. No hay. No hay. Jope. De verdad. A ver. Mira. Aquí hay. A ver. A ver. A ver si somos capaces. Yo de verdad. Salen tres de cada uno. ¿Sabes? Pero es que no hay más. No hay más. La pala esta. La vamos a recoger. Que de algo será. Mira. ¿Ves? El náfrago misterioso de Goofy. Si es que aquí no paran de salir cosas. Pues no hay más. No se pueden romper estas. Jope. Pues no. No. No vamos a poder hacerlo. Porque no hay. Aquí dentro no habían bolitas de esas. ¿No? Yo creo que no. Estaban en la arena todas. Pues no sé. Pero no me han nacido más. A ver. Voy a mirar una cosa. A ver. Estaban en recolección. Arena. Mira. Playa deslumbrante. Ah. Se vende. Se vende. O sea. Que él me lo vende. Pues voy a ver. Si. No tengo mucho dinero. Pero si me lo vende. Pues. Habrá que comprarlo. Porque gemme. Ay. Mira aquí hay. Recoger. Será de antes. A ver. Espérate. Tengo cinco. Pero me hacían falta más. Y aquí no hay. ¿No? A ver. No hay. No hay. Eso no es arena. A ver. Comprar. No te pones lo que es. A ver. Añadir. No. No hay. Goofy. ¿Por qué no tienes arena? Se pone que se vende. Ah. Bueno. Se vende. O sea. Será que lo vendo yo. Por tanto. ¿No? Vaya tela. La que he liado. Pues. No sé. Si. Ah. Mira aquí hay otra. No puedo. Porque está en la casa de baiana. Oh. En serio. Venga. A ver. Vamos a apartar la casa. Madre mía. No. Quita. Es esto. Está aquí muy cerca. A ver. Empezamos. ¿Eh? Ahí mismo. Quédate. Acá. Que la había puesto aquí. En medio de esto. Ay. Venga. Mira. Mickey. Me va dando más. Ay. Mickey. De verdad. Que no me dejas pasar. Chico. A ver. Aquí hay más. A lo mejor hay tierra por ahí. Como aquí. ¿No? Antes hemos encontrado también tierra. Es que a ver. Estamos en la playa. La playa es toda arena. Debería dejarme coger. De todo el lado. ¿No? Digo yo. Mira allí. No. Eso es un montículo. A ver si al escarbar. Nos sale arena. No sé. No. A ver. Mira. Aquí hay arena también. Ah. Pues hay más arena. Yo pensaba que era solo sacando de ahí. Pues que si no. Digo. Si ya lo hemos quitado. Y no me. Y no me nacen más. ¿Qué hago? A ver. Imagínate. Ahora no me puedo seguir. No puedo avanzar. Porque se me ha fastidiado todo. Pues no. Fatal. Muy mal. Pues a ver si hay por aquí. Espérate. A ver. Por aquí no hay. Esa es la cueva. Vamos Mickey. Ven que aquí no hay. Irá saliendo. Yo supongo. Digo yo. Por el suelo. Como salen las ramitas. Y todo eso. Pues yo supongo que también saldrá arena. No sé cuánta tenemos ya. A ver. Ah. Tenemos 11. Al igual ya da. Espérate. Vamos. Goofy. Estás con el azul. El azul es que te consiguió algo. ¿No? Espérate. A ver. ¿Ves? Dar. No sé qué he hecho. Encontraste una balsa naufragada en la playa. Vaya. ¿Quieres que te ayude a arreglarla, Laurita? Sería divertido. Claro que quiero tu ayuda, Goofy. Eres el mejor tipo de por aquí. Sabes un montón sobre cómo arreglar cosas. No esperarás que te pregunte como Gilito Macpato. Eres el mejor de por aquí. Eres mi amable. Tú también eres genial. Ayuki. ¿Sabes? No recuerdo haber visto la balsa antes. Supongo que la trajo la marea. Ahora, ¿qué lo pienso? El otro día oí a alguien cantando en el mar. ¿Será la sirenita? ¿Será Ariel? Tenía una voz preciosa. Sí, que es Ariel. Espero que no se haya quedado atrapada por ahí. Ay, ay, ay. Si podemos arreglar esta balsa, entonces podré ir a explorar. ¿Rescatar a quien se haya perdido en el mar? Eso, eso, eso. Rescatar a alguien. Eso suena genial. Creo que sé exactamente lo que necesitamos. Madera dura, cuerda, arcilla y unos cuantos lingotes de hierro. Bueno, pues hoy no lo vamos a hacer. Encontrarás madera dura en el bosque de la valentía y arcilla en el claro de la confianza. Ostras, pues es que el claro de la confianza está cerrado. O sea, que tengo que abrir el claro, ¿no, Goofy? Ay. Tendrás que hacer algo con las espinas de la noche gigantes antes de poder arreglar la balsa naufragada. Vale. Pues el próximo, chicos, ya sabemos que el próximo... Porque yo quiero a Ariel. Yo no quiero a todos. Quiero a Minnie, quiero a Ariel. Esto no puede ser. Pero es que si es Ariel... Yo era fanática de Ariel cuando salió, cuando chiquitita. Madre mía, me la veía 500.000 veces. Es más, rompí tres vídeos. Ay, mira a Minnie, es que me emociona. Mira a Mickey, tu novia. Ay, que se va. Se nos ha desaparecido. Era fanática, fanática, fanática de... Dariel, rompí, ya te digo, como... Hablamos de hacer... Uh, 10. Venga, va. Fabricar, que así ya tenemos. Eh, rompí como tres vídeos, porque de VH, rompí, de verlo y rebobinarlo, verlo y rebobinarlo. No es como ahora que te pones la peli y la vuelves a poner y no pasa más nada porque es digital. Pero antiguamente con los VH, pues, se fastidiaban. Y eso, me las cargué. A ver, ya hemos hecho eso. Eh, pues ya está todo, ¿no? Lo de Úrsula, creo que sí, a ver. Sí, ¿no? A ver. A ver, vamos a salir. Creo que sí. Vamos a verlo. No, para el otro lado, para el otro lado, para el otro lado, chicos. A ver. Lo de Úrsula. A ver. Ah, pigmento molado son dos. Y yo he hecho uno. ¿Y tengo para hacer más? Pues lo otro lo tengo todo. A ver. No tengo, o sea, que tengo que coger otras cuatro y cuatro. Madre mía, madre mía, Miki, esto no puede ser, eh. Mira, a ver. Que de esta había por aquí. No se habrá volatilizado. O sea, no habrán desaparecido. Que habían por aquí. Mira. Aquí hay una. Vamos a ver si aquí hay más. Aquí hay otra. Aquí hay otra. Me falta una. Mira aquí. Y ahora vamos arriba. Que arriba sí que lo teníamos más crudo. Porque no había muchas. A ver, ¿puedo pasar? No, no puedo pasar. ¿Por dónde pasas, chica? Por aquí. Y venga, vamos. Ya veis. Hacemos ya lo de Bursila y ya. Porque yo creo que se nos está yendo la pinza un poco, eh. Es que te lían, te lían. Te hablas con uno, hablas con otro, te lían. Y ahora haz esto y ahora haz lo otro. Y no puede ser. Se pasan las horas volando. A ver, en mi casa había una. Mira, aquí. Pues yo no sé si van a haber cuatro. Oh, y ahora tengo los bolsillos llenos. Pero bueno, chicos. A ver. ¿Qué dejo? A ver, ven. Espérate. Quita, quita. Mira, vamos a dejar aquí. Y luego lo cojo. Vamos a dejar esto. Y esto. Porque es que si no, no me da la vida. A ver. La esta de aquí. Vamos a ver si aquí detrás hay más. A ver. Aquí no hay, ¿no? Ay, mira que hay una roca de estas, eh. Mejor me hay que explorarlo todo. Hay que explorarlo todo. A ver. Y yo me he dejado. Le doy y me lo dejo todo. Miki. ¿Tú por qué no recoger lo que me dejo yo por atrás? ¿Para qué eres mi compañante, mi ayudante? Mira, un compañante me ha ayudado. O sea. Un compañante me he buscado. A ver. No hay de esas más, creo, eh. De esas lilas. No veo yo más. A ver. Aquí esas azul. Esas son rojas. No veo. A ver. Y no habrán crecido. Esas son de las de la maceta, ¿no? No las puedo coger. Pues me hacen falta, mira, ahí hay otra. A ver. Se supone que crecen rápido. Y está lloviendo, ¿no? A ver. Por aquí. Que necesito dos más. Mira, ahí hay una. Y necesito una. Una más. Una. Una solo. Con una ya me apaño. Una más me apaño bien. A ver. Aquí ya no. Que estas son las setas estas que parecen. Pero no es. Pero aquí atrás había. Y a lo mejor aguanta a crecer. Espérate. Pero no, no. Estaba aquí. Y ya no está. Miki, no hay. ¿Qué hacemos? A ver. Esto no puede ser, ¿eh? Me estáis liando para de aquí. A ver. Pues no veo más. Solo una. Siempre igual. Cuando quiero algo no encuentro por ningún lado. Y es que están solo aquí arriba, ¿eh? O sea, lo pone clarito. En la plaza. A ver, Donald. Tengo tu calcetín usado. ¿Te lo doy? Hasta que te lo voy a dar. Toma el calcetín ese. Toma, espera. No, con Miki no. A ver, Miki. Si estamos juntos. A ti no. Quiero hablar con Donald. Que míralo. Ya se ha tirado al suelo. Donald. Claro, te enfadas. Si es que... Míralo. Y se vuelve a caer. Que te ha atravesado eso. Madre mía. A ver. No. Quiero hablar con Donald. A ver. Miki. ¿Tú por qué no te mueves? A ver. De verdad, ¿eh? Ven aquí, Donald. No te sientes. Vamos a hablar. Vamos a hablar. Toma, dar. Oye, Donald. Encontré este calcetín en el suelo. Tiene tus iniciales bordadas. Ey, eso es mío. Dámelo. Gracias por encontrarlo. Ni siquiera sabía que te ponías calcetines. Es verdad. ¿Cómo se va a poner calcetines, Donald? No me los pongo. No me los pongo. Estos fueron un regalo y los utilizo para lavar los platos. Madre mía, calcetines para lavar los platos. Oh, yuk. Tiene marcas de dientes y saliva por todas partes. Alguien intentó comérselo. ¿Dónde la encontraste? Estaba en el suelo. Debiste de perderlo. ¿Cómo llegaría ahí? Deberías cuidar más de tus cosas. ¿Cómo llegaría ahí? Sé exactamente cómo llegó ahí. Han debido de robarlo. Robarlo de mi casa. Así que tenemos un ladrón de calcetines por ahí suelto. ¿Por qué quedaría alguien robar tu calcetín? A ver, Donald. No sé, Donald. Parece poco probable. Así que tenemos a alguien por ahí. Si sabía que tú me creerías. Eso es bueno. El calcetín no es lo único que me falta. Hay un montón de cosas que han desaparecido de mi casa. Y las dos últimas noches he visto un montón de luces muy extrañas cruzando el cielo sobre la playa a toda velocidad. ¿Unas extrañas luces en el cielo? Exacto. Es algo así como un ovni ladrón de calcetines. Pero nadie más me cree. ¿Piensan que me lo estoy inventando? Yo te creo, Donald. Gracias, Laurita. Gracias, Laurita. Tenemos que descubrir de qué se trata. Y rápido. Será mejor que busques por mi casa. Los aliens dejaron todo manga por hombro. Allí tiene que haber alguna pista. Pues sí, seguramente. Pero estoy buscando la flor que me falta. Y no sé yo, ¿eh? Al final... Vamos a tener que dejarlo para el próximo episodio. Porque se está alargando muchísimo ya. Yo creo que sí. Porque... Ha pasado más de una hora ya, creo, ¿eh? Pero bueno, hemos conseguido cositas. A ver... Hemos conseguido... Traernos a Maui. Y... Y ya está, ¿no? Pues bueno, amores. Hasta aquí el capítulo de hoy. Dejamos lo de Úrsula para el siguiente. Porque si no, esto se hace muy eterno. Mira, Donald. Ya está. Donald. Que yo te creo, cariño. Que vamos a encontrar el ladrón de calcetines. Ya lo verás. Donald. Mira aquí. Ole. Bueno. Pues hasta aquí el capítulo de hoy. Si queréis apoyarme, por favor, suscribiros a mi canal. Dadle a la campanita para no perderos nada. Un buen like si os ha gustado. Y... Y si queréis compartir, pues lo he dicho. A compartirlo. Todo está bienvenido. Pues nada. Hasta el próximo capítulo, amiguitos. ¡Gracias! ¡Gracias!